Izquierda Unida y Ganemos llevarán al próximo Pleno Municipal una moción para que el Ayuntamiento apoye la huelga general de las mujeres que tendrá lugar el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Así, insta al Consistorio a que ponga todos los medios para que se pueda llevar a cabo esta huelga y, además, que se enarbolen capitulares la bandera feminista como un símbolo de la lucha de las mujeres. Para Izquierda Unida, sobran los motivos para ir a la huelga. Se trata de denunciar las desigualdades, discriminaciones y violencias estructurales que sufre más de la mitad de la población, al igual que una reivindicación de un nuevo modelo social que, entienden, ha de ser más democrático e igualitario. Todos esperemos que consigamos ese apoyo a esta huelga teniendo en cuenta que es una forma de visibilizar la lucha de las mujeres. Por otro lado, Doblas ha insistido en que para el borrador del anteproyecto del funcionamiento de los centros cívicos se quiere contar con la participación ciudadana. Por ello, ha hecho un llamamiento a que se acuda a las asambleas de distritos para actualizar las necesidades que puedan tener las asociaciones y colectivos que hacen uso de estos centros públicos.